¡Oh, Fuco! El decimotercer santo dorado de la constelación del Serpentario, finalmente fue derrotado. Y como consecuencia valiente Odiseus, finalmente es libre. Mientras tanto, en el campo de batalla, vemos como el temible dios del inframundo Hades, finalmente ha aparecido en frente de Atena y de Pegaso. Así pues, un nuevo capítulo de la historia canónica de Masami Kurumada al fin ha llegado. Y esto es... El análisis del episodio número 114 de Los Caballeros del Zodíaco, el Next Dimension. La espada de Hades y el despertar de Seiya. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. El capítulo da inicio en el año 1990, el presente de la historia. En las ruinas de lo que una vez fue el Templo de la Serpiente, Marin despierta a su amiga Shaina, quien había quedado inconsciente en aquel sitio. Ella le explica que muchos fenómenos misteriosos han comenzado a suceder en el santuario, sobre todo el extraño comportamiento del reloj de fuego, el cual ha presentado un nuevo símbolo. Presintiendo que un peligro se acerca, ambas guerreras de plata van corriendo al lugar donde se encuentra Seiya, para proteger su vida. Sin embargo, justo en ese instante, un fenómeno asombroso comienza a suceder. Pues resulta que la cosmoenergía de Hades comienza a manifestarse visiblemente, dando forma a la espada de Hades, la cual se hace visible ante todos, atravesando el pecho del caballero de Pegaso. Ciertamente es bastante interesante que el Templo del Portador de la Serpiente se encuentre completamente destruido en el futuro. Esto podría indicarnos que ese será el destino de este templo. Y de hecho, como podremos ver más adelante, la destrucción de este templo ya ha comenzado. De alguna manera, la espada de Hades estuvo todo este tiempo en el cuerpo de Seiya, intentando poco a poco atravesar su corazón. De vuelta a la anterior Guerra Santa, vemos cómo Tenma finalmente se encuentra después de mucho tiempo con su amigo Alon, por lo que al instante se alegra mucho de verlo. Sin embargo, y para sorpresa del caballero de Pegaso, resulta que este ya no es Alon, sino que se trata nada menos que del mismísimo Hades. A pesar que el rey del inframundo lo amenaza con su espada, Tenma no se mueve ni un milímetro, por lo que el dios Hades comienza a avanzar en su contra, atravesando fácilmente la armadura de Pegaso, y finalmente el pecho del mismo Tenma. El cual cae al suelo herido de una manera terrible. Justo en ese instante, Alon recupera la conciencia por unos momentos, dándose cuenta que ha herido de gravedad a su mejor amigo. Entre lágrimas, Alon le explica que él venía simplemente a despedirse de ellos, pero en el camino, terminó siendo controlado por Hades, por lo que se comportó de esa manera. Ciertamente me gusta bastante, el vínculo que existe entre estos tres personajes, y de hecho podríamos decir que la amistad entre ellos, funciona a dos niveles diferentes, En primer lugar, tendríamos la amistad que existe entre Alon, Tenma y Sasha, y sin embargo el vínculo entre ellos, también parece estar ligando a sus personajes mitológicos, el Pegaso, Atena y Hades, y es que ciertamente estos personajes, también tendrían un vínculo muy especial, de hecho recordemos que durante el prólogo del Next Dimension, en lo que se conoce como el capítulo 0, el mismísimo Hades, llamó al Pegaso, su amigo, y no estoy hablando de Alon, sino del Hades mitológico, el cual se refirió al Pegaso, como si fuera su amigo, por lo tanto, creo que aunque existe un vínculo entre Alon, Tenma y Sasha, también existe un vínculo entre sus alterigos, mitológico. De vuelta al Templo del Serpentario, los Caballeros de Bronce, se quedan consternados al contemplar, como el cabello de Diceus, ha vuelto a ser blanco, sin embargo, este no se mueve, es entonces cuando una potente cosmoenergía, se dispara en el cielo, y al contemplarlo, descubren que el reloj estelar de Cronos, ha aparecido, y de alguna manera, las arenas del tiempo, están a punto de agotarse, lo cual significa, que el tiempo que se les había dado, ha terminado. Justo en ese instante, Odiseus se pone de pie, nuevamente consciente, y completamente ileso. Persiguiendo que se trata de un guerrero honorable, los valientes Caballeros de Bronce, le piden que cure a Saori, sin embargo, ante la sorpresa de todos, este dice que su misión, es acabar con ella, pero justo en ese instante, a causa de la terrible distorsión de espacio-tiempo, el techo del templo se derrumba sobre ellos, pero afortunadamente, el cosmos de Odiseus, los protege. Es entonces cuando sucede lo que todos esperábamos, pues Odiseus, utilizando la vara de Asclepius, no solamente cura el veneno de Samael, sino que también vuelve a Atena, a la normalidad, la cual completamente ilesa, se pone de pie. Es entonces cuando Odiseus, se arrodilla frente a Atena, demostrando que también se trata, de un caballero de Atena, y por lo tanto, sus deseos, son los de servirla. Y sin embargo, Odiseus también tiene otra misión, por lo que luego de presentarse, le dice que es necesario, que ella muera. Ciertamente resulta bastante agradable, ver como el valiente Odiseus, finalmente curó a la diosa Atena, tal como se esperaba de él, pues de hecho, ya se sabía que el único capaz de curarla, del veneno de Samael, era este caballero dorado, pero también me pareció bastante sorprendente, que la volviera a su estado original, lo cual demuestra los increíbles poderes, de este santo. Pero sin lugar a dudas, lo más asombroso y conmovedor, fue el momento en que Odiseus, se arrodilló en frente de Atena, rindiéndole el respeto que merece, pues ciertamente Odiseus de Ofiuco, es también uno, de los caballeros dorados. Y si bien es cierto, la misión original de Odiseus, era acabar con la vida de Atena, todo parece indicarnos, que él está dudando demasiado, de alguna manera es como si Odiseus, no se sintiera capaz de acabar con Atena, ya que de otro modo, no la habría curado, sino que directamente, la habría dejado morir, por lo que parece que él, antes de lanzarse en su contra, desea escucharla. Pues ciertamente ha llegado el momento, en el cual escucharemos, las razones verdaderas de Saori, y cuál es su verdadero plan, a partir de ahora. Y de hecho, es altamente probable, que Atena nos revele, el gran secreto de los dioses, algo que solamente ella sabe, y que sería la razón verdadera, por la cual ha decidido levantarse, en contra de todo el Olimpo. Y es que recordemos que Saori, es todo menos tonta, de modo que todas las acciones, que ha hecho hasta el momento, deben de tener un porqué, y una razón bastante importante. Finalmente, el hecho de que la espada de Ares, haya aparecido materialmente, en el presente, nos estaría indicando, sin lugar a dudas, que muy pronto, Seiya será salvado. Pero, ¿cómo es que Seiya, podrá ser liberado, de la maldición, de la espada de Ares? Pues en este punto, tenemos un par de opciones, la primera de ellas, es que simplemente, derroten a Ares, en una batalla, y haciendo uso, de una cosmonergía superior, sean capaces, de destruir, literalmente, la espada de Ares. La segunda de las opciones, y la que yo pienso, que es la más probable, es que simplemente, lleguen a convencer a Ares, de liberar a Seiya, y también, de salvar a Tenma. Y es que ciertamente, existen tres razones, muy importantes, por las cuales, esto podría suceder. La primera de ellas, es que existe, desde hace mucho tiempo, una amistad, entre el dios Ares, y el caballero de Pegaso. Y esto, no me lo estoy inventando. Pues como ya dije antes, aparece nada menos, que en el prólogo, del Next Dimension, el manga canónico. La segunda de las razones, es la presencia, de la cadena de flores. Pues recordemos, que estos tres personajes, están unidos, por este vínculo etéreo. Sin embargo, el poder de la cadena de flores, es un poder, que refleja la amistad. De modo, que literalmente, el poder de amistad, que vincula a estos tres personajes, podría manifestarse, con más fuerza. Lo cual, podría llegar a convencer, al dios del inframundo, para que retire su ataque. La tercera, y última de las razones, es que nos encontramos, frente a una nueva guerra santa. En la cual, Hades, se verá obligado, a tomar una posición. Si es que ayudará, a los dioses del Olimpo, o por el contrario, ayudará a Saori. Si en determinado caso, el juicio de los dioses, significa destruir la tierra, ten por seguro, que Hades, no estará de acuerdo. Ya que su ambición, desde siempre, fue gobernar este mundo, no destruirlo. Algo muy parecido, a lo que sucedía, con Poseidón. Y por lo tanto, no es nada descabellado, pensar que Hades, podría decidir unirse, a las filas de Saori, simplemente con el objetivo, de preservar la tierra. Sin embargo, creo que la persona encargada, de llevar a cabo, esta alianza, no será Saori, sino Sasha. Por lo que es posible, que Saori, junto a sus caballeros, regrese, al tiempo presente. Así pues, ya sea por medio, de la destrucción, de la espada de Hades, o que en determinado caso, el dios del inframundo, retire voluntariamente, su poder, podemos estar seguros, que la resurrección, y el despertar de Seiya, están más cerca, que nunca. Ciertamente, los capítulos finales, del Next Dimension, se están poniendo, cada vez más, y más interesantes, y nos están llevando, directamente, a un apoteósico final. Si te gustó, este video, activa la campana, para que no te pierdas, el próximo video especial, de los caballeros, del Zodiaco. Yo soy Kenel, y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime, y videojuegos.